¿La mujer que terminó con su vida? ¿Que se suicidó por Pedro Infante? ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterios y más Hola que tal amigos como están bienvenidos a su canal favorito Claudio Arturo Vlogs Misterios y más Antes de comenzar con este video los invito a que me regalen un like Para que youtube recomiende este video a más personas Bienvenidos hermanos del misterio Así es amigos Pedro Infante El ídolo que México tuvo en la época dorada del cine mexicano Y que tuvo un desenlace oficialmente según la versión oficial Un desenlace trágico Aunque tú sabes evidentemente que en este canal Somos partícipes Creemos en la hipótesis teoría realidad o como gustes llamarle Alternativa La de Antonio Pedro Infante Pero bueno retomando la versión oficial amigos Cuando Pedro Infante se fue de este mundo Oficialmente te repito En aquel trágico accidente de 1957 En aquel trágico suceso que marcaría pues prácticamente el destino de muchas personas Un destino macabro, un destino de pobreza, un destino de sufrimiento Para todos aquellos que rodeaban a Pedro Infante Para todos aquellos que eran parte de la vida de Pedro Infante Que dependían de él Tanto económica como emocionalmente Así es amigos Aquel lamentable día amigos Los restos de Pedro Infante Fueron trasladados Presuntamente En bolsas de plástico Dentro de una pequeña caja Los restos carbonizados De Pedro Infante Que como tú sabes No pudieron ser identificados en realidad Porque no era el único que iba dentro de esa avioneta Sin embargo amigos Tú debes de saber Que el pueblo De México Despidió de manera Enorme Importantísima Una Despedida multitudinaria Porque era el ídolo de México El inmortal El pueblo lloró El pueblo Se lamentó Esta terrible Pérdida amigos Niños Incluso Hacían guardia Cuando pasaba el féretro De Pedro Infante Como puedes observar aquí en esta fotografía Niños Consternados Por el sufrimiento de sus padres Al saber que Pepe el Toro Al saber que Martín Corona Entre otros Se iba de este mundo Así es amigos Y Evidentemente Cuando Pedro Infante Llegó a su última morada Amigos A su último lugar Hubo muchos desmayos Hubo muchas féminas Y incluso hombres Que Sintieron con profundo dolor La pérdida de Pedro Infante Cruz Muchas mujeres Se desmayaron En el Panteón Jardín Por la Presunta muerte Del intérprete De Amorcito Corazón Amigos Famosos Como Mario Moreno Cantinflas Famosos Muchos Muchos Famosos Realmente Amigos Se presentaron Se hicieron Partícipes De este momento Aquí puedes observar En esta fotografía Cantinflas Rodeado de otros Personajes También importantes Pero evidentemente Cantinflas Era un Ícono Al igual que Pedro Infante Y se dio cita En ese Lamentable Suceso Lamentable y triste Para el pueblo Al ver Al perder A su ídolo Así es amigos A su ídolo Inmortal El pueblo Le regaló A Pedro Flores Se hicieron Ceremonias El pueblo Le rezó El pueblo Se sucumbió Completamente Ante esta Lamentable Pérdida Amigos Pero no Nada más El pueblo Sufrió Esta terrible Desgracia Amigos Sino que Muchas Personas Sintieron Este Lamentable Dolor Y aquí podemos ver Mira Algunos De los Noticieros De los Recortes Perdón De periódico De aquellos Momentos De aquellos Años Mira Participamos Con profundo Con profunda Pena El sensible Fallecimiento De nuestro Querido artista Exclusivo Pedro Infante Si Acaecido El 15 de abril De este mes A las 8 horas De la mañana En Mérida Uniéndonos A su familia Y amigos Y pueblo De México Bla 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 Se une Al dolor De los Familiares De todos Los elementos Que forman La industria Cinematográfica Entre otros Titulares Lamentando El profundo Sufrimiento Del pueblo Mexicano Amigos Y luego Evidentemente Tu ya sabes La aparición De este personaje Un personaje Un personaje Que Tiene las mismas Características De Pedro Infante Que ya lo hemos repetido En videos anteriores Si quieres saber más Acerca de Sus características Te invitamos a que revises Nuestros videos anteriores Y podrás observar Que Antonio Pedro Es Igual Sinónimo De Pedro Infante Pero este personaje Amigo Amiga Fue llorado Cuando Pedro Infante Se fue No solamente En nuestro país Hubo luto Hubo dolor Sino que En muchas partes Del mundo Las féminas Las mujeres Las organizaciones Todo el mundo Lamentó Esta pérdida Amigos Si Y el ejemplo Más palpable Es Lo que sucedió En Venezuela En Caracas Venezuela Amigos Para ser Más precisos Una joven De 19 años Se quitó La vida Al enterarse Por radio De la muerte De Pedro Infante De la muerte Del ídolo Inmortal Esta joven Se llamaba Josefina Baica Y se sabe Que al conocer La lamentable Pérdida Del ídolo De Guamuchil Entró En un estado De nervios E ingirió Amigos Una fuerte Dosis De Barbitúricos Que le produjeron La muerte Amigos La muerte Casi instantánea Pero no fue El único caso Amigos No fue la única En realidad Si No fue la única Incluso aquí En nuestro país En Monterrey Otra joven De 14 años Tomó La misma Decisión Si De quitarse La vida Por La pérdida De Pedro Infante No soportar El dolor De ver Perdido Ya Oficialmente Al ídolo De Guamuchil También ¿Quién se sabe Del caso De dos mujeres Colombianas Que intentaron Intentaron Quitarse la vida Entonces amigos La pérdida De Pedro Infante No solamente Se sintió aquí En México Fue una cuestión Realmente Internacional Pero en Venezuela Si Hubo el caso De esta Joven Esta joven Que Lamentablemente Se quitó La vida Josefina Vaica Desafortunadamente No tenemos Fotografías De esta Persona Desafortunadamente Pues hace ya Muchos años No quedó Un registro Fotográfico De esta Persona Para poder Hacerles Partícipes A ustedes Esta Curiosidad De lo que Sucedió Cuando se fue Oficialmente Pedro Infante Pero como tú sabes Amigo Amiga La teoría La hipótesis La realidad El complot El engaño Como quieras llamarle Antonio Pedro Aquel que tenía La misma mirada La misma nariz Las mismas orejas El mismo rostro La misma voz Cantaba igual Caminaba igual Porque Muchos señalan Era Pedro Infante Él Siguió cantando Siguió presentándose Y evidentemente Ahora Nuevas féminas Lo rodeaban Y pues Lo identificaban Inmediatamente Como El gran Pedro Infante Así es amigos Bueno pues Esto es lo que Queríamos platicar El día de hoy Algo muy sencillo La mujer Que se quitó La vida Por Pedro Infante Así es amigos Y no De México De Venezuela Y bueno pues Si el video Te gustó Este Regálame un like Ya sabes Que es la mejor manera Para que YouTube Comparta el video Dale un like Y si eres gustoso Si te gusta el contenido Pues suscríbete amigo Y activa la campanita De notificación Es gratis Es gratis La suscripción No se cobra nada Es gratis Si te gusta el contenido Y bueno pues Para que nosotros Pues sigamos Evidentemente Trabajando en este Asunto Sigamos compartiendo Más contenido Interesante Sobre la vida De el ídolo El ídolo inmortal Y bueno pues Yo me despido Un saludo Desde el estado De Iowa En Estados Unidos Si Para todo Mi querido México Y todo Este Todo el mundo De habla hispana Un saludo Para Para todos los amigos De Puerto Rico Para los amigos De Cuba También para los amigos De Guatemala El Salvador Un saludo Y para todos los amigos De Zacatecas Claro que si Hasta allá se va Este saludo Para los amigos De Villa García Los amigos Teiperos De Villa García Claro que si Un saludo Para toda la raza La raza Y también la raza Que está aquí en Iowa Toda la raza hispana Un saludo amigos De parte de Claude Arturo Vlogs Misterios y más Hasta pronto Bye Claude Arturo Vlogs Misterios y más